El escalofriante caso del niño de 14 años detenido en Medellín luego de haber cometido dos homicidios tuvo hoy decisiones de la justicia. Deberá estar ocho años en un centro especial según las normas del Código de Infancia y Adolescencia. Las autoridades revelaron un doloroso dato adicional. El niño también estaría involucrado en otros 10 asesinatos. Un niño llegó hasta una licorera y tras hacer registro visual ubicó a sus víctimas y les disparó. Otra persona quedó herida. Con sorpresa comprobaron que era un menor de 14 años quien aún portaba el arma. Le impone la sanción más alta establecida en la ley 1098 que es la privación de la libertad por ocho años. El menor será conducido a un centro de atención especializado. Va a recibir un tratamiento pedagógico, va a recibir un tratamiento terapéutico. Sus derechos le serán restablecidos. Tiene derecho a recibir sus visitas de su familia, tendrá derecho a la educación. La pena no contempla su presunta participación en otros crímenes tal y como lo confirmó en días pasados el fiscal general.